La televisión más abierta que nunca. Y bueno, una de sus recetas más famosas es el pastel imposible. ¿Y tú sabes en qué año? ¿En qué año fue, Manu? En 78. ¿78? En 78 lo saca ella y es cuando empieza... Porque anteriormente, como decías tú muy bien, hacíamos el pan y hacíamos el flan, entonces se volteaba y se montaba. Y era un chocofrán. Un chocofrán, exactamente. Y ella hace las cosas que son esquímica totalmente, lo pesado que al momento de la cocción está hacia arriba. Entonces, pues ya. Sí, es muy chistoso porque realmente es química y física. La repostería siempre es química y física. Pero en este pastel, sobre todo, es más... ...pastel de chocolate abajo y luego le ponemos el flan encima. ¡No! ¡Déjame hablar! Entonces, cuando lo invertimos, queda el flan arriba. ¡Burris! Entonces, es física porque pesa más el líquido que lo... Ahorita vas a ver, porque vamos haciendo bolas. Ahorita está seco. Bueno, vamos a hacer este delicioso pastel imposible que también le dan el nombre de chocofrán. Lo puede hacer de manera individual. Es un pastel que no tiene un calor seco. Lo vamos a hacer con un calor húmedo, por eso lo vamos a hacer en baño María, ¿ok? Pero yo lo quise hacer sin batidora porque hay mucha gente que desafortunadamente no tiene batidora. Lo voy a hacer con un batidor de globo. Ahora, fui a comprar el paquetito de pastel de chocolate y yo nada más usé 360 gramos. El resto lo voy a guardar para otra ocasión. Si estoy haciendo negocio, lo puedo guardar por ahí y juntarlo con otro, ¿ok? Es una harina para pastel de chocolate preparada. Voy a agregar tres huevos, mami. Perfecto. Una taza de leche evaporada. Y el aceite. Y una taza de aceite. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos para el pastel de chocolate. Yo voy a hacer un plan, pero antes tienes que arreglar esto, nena. Si me vas a poner un aceite. Si nada más, déjame batir esto. Ahora, usted vio que al principio estaba yo metiendo un poco las manos. Eso es porque los pasteles, esas harinas, tienen muchos grumos. Y es muy importante, señora, que usted en su casa se tome la molestia de que no tenga ningún grumo, ya sea con la mano, con el batidor de globo o con lo que usted quiera, ¿no? Perfecto. Ahí estamos ya, ya mezclamos. Sí, cuando lo hace uno con batidor es un minuto y medio. Exactamente. Pongo la batidora un minuto y medio. Yo no quiero sobrebatir, mamá. No, claro. Es muy importante sobrebatir. No quiero integrar aire, que acuérdense que cuando estamos batiendo, aparte de acremar, estamos integrando aire. ¿Ok? ¿Empiezo con mi flan? Por favor, mamá. Ok, y aquí tengo lo que es la leche evaporada. Muy bien, es una lata. Una lata, voy a poner seis huevos. Seis huevos. Es un flan, señora, es un flan. Lo que usted está haciendo. Ahora sí, una taza, perdón, una lata de leche condensada. El flan de toda la vida. Ese es un flan, ¿eh, señora? Usted puede hacer hasta su caramelito, ponerlo en un molde, agregar la mesa que estamos haciendo y tiene usted un flan a baño, María, por supuesto. ¿Te acuerdas que el otro día hicimos aquí uno de coco estupendo? No, mamá, el de coco estuvo espectacular. Qué árbol, una receta muy fácil. Voy viendo cómo va mi cobbler. Mi cobbler está precioso, está precioso, me encanta. Ahora, bueno, aquí ya tenemos esto. ¿Listo, mami? ¿Me pasas para poner esto? Gracias. Voy a poner un poquito de sal y la vainilla. ¿Ok? Ya tenemos listo todo. Nuevamente, la sal, estamos usando la sal, ¿para qué? Porque la sal siempre es un realzante de sabores. Es muy importante. Tengo agua hirviendo. Y tengo un molde. El molde tiene que tener un antiadherente, el antiadherente que usted quiera. Y si no tiene un molde, lo que hace es un molde de rosca, también este no tiene, por lo tanto le voy a poner suficiente aceite de aerosol. Perfecto. ¿Ok? Tiene que también tener un líquido. Este líquido va a ser la cajeta, que lo voy a poner con una espátula. Ah, mira, tienes ahí. Aquí ya tengo otra, mamá. Ok. Y unas nueces. Y unas nueces. Eso está delicioso, me encanta. Yo creo que es uno de mis pasteles preferidos, mamá, y muy fáciles de hacer. Pues mira, mamá, el otro día encontré a una señora muy linda. Andaba yo de turista. Ah, muy bien. Ni te digo dónde, porque luego no quiere. Ay. Entonces, este, ¿cómo se llama? Sí me dijo que había sacado, desde que estabas en otros programas, había sacado ese. Y lo vende muy bien. Lo venden, exactamente. Véndalo por rebanada. Gracias, mamá. Por costo tiene aproximadamente unos 60, 70 pesos. Y la rebanada, y la rebanada cuesta hasta 25 pesos. ¿Ok? Vamos a ponerle nueces. Y esa presentación está hermosa, ¿eh? En la corona me gustó mucho, muchísimo. Me pareció muy buena idea. Voy a agregar, ahora sí, la mezcla. Ajá. Quito todo esto. Sí, por favor. A ver. A ver. Qué calladitos están todos. Porque me está ahí, estoy echándome una competencia con ellos, mamá. ¿Por qué, perdón? Porque ahorita van a ver. ¿Qué puse abajo? El pastel. No, pusiste nueces. Puse el pastel de chocolate. Ay, vas a pasar a Cristian, para que vea la física. Si yo lo volteara ahorita a Cristian, ¿qué me iba a quedar primero? El pastel. Un batidillo. Claro que no. ¿A poco es un batidillo ese pastel? ¿Ahorita? Ah, bueno. No, ya en cocción. Ahí está. Uno, dos y tres. Son los golpes que necesito para sacar todo el aire que tenemos ahí. Ahora, si yo lo volteara, iba a quedarme... No me va a quedar un batidillo. Me va a quedar el pastel abajo, digo, arriba y el flan abajo. Pero por cuestión de física, se va primero arriba, se va el flan, el flan, y luego el chocolate, porque pesa, no sé si más o menos, pero se va para arriba. Pues es que bueno, y bueno, brócoli ya llegaste, te extrañó, Iván. Y voy a poner el flan. Suavecito, suavecito. Sí, si volteáramos ya con una cocción a esto, ya quedaría el flan abajo. Ok. Bueno, ahí está listo ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precalentar el horno a 350 grados, farénjitos, 180 centígrados, pero a principio dijimos que íbamos a hacer un calor húmedo. Cuando hablamos de calor húmedo, es un baño María. En este caso, está en una charola honda, pero yo tengo mi horno ocupado en este momento, haciéndose el cobbler de durazno, que va a quedar delicioso. Pero ya dentro del horno, lo meto así, y tengo agua hirviendo. Aquí tengo mi agua hirviendo. Lo que voy a hacer es ponerla hasta la mitad del molde y lo voy a dejar horneando por aproximadamente una hora, hora y media más o menos. ¿Ok? Esto va a hacer que me quede de esta manera. ¿Ok? Ahora, esta puede ser mi presentación final, pero mi mamá, como es muy exótica, usted ya los conoce, ya los sabe, ¿qué le vamos a hacer? Dice, vamos a ponerle otra nueva presentación. Entonces, vamos a ponerle frutas en medio para que se vea más linda. Brócoli, te extrañábamos. Iván te extrañó muchísimo. Unas hojitas verdes. Ahí está. Mira qué lindo, unas hojitas verdes. Ahí estamos listos. Vamos contrastando. Ok. Gracias, nena. Mi mamá habla en bajito para que no, que es que ustedes no la oigan y la siguen oyendo. Sí, sí pedí, porque si tienen unas hojitas. Ahí estamos. Y miren qué rica, se ve diferente, se ve padre, se ve presentación diferente. Yo, acuérdese, lo que vamos a hacer, yo no puedo poner el agua hirviendo desde ahorita, porque si voy al horno, puedo tener un accidente y también tratamos de no tener accidentes dentro de la cocina, que es lo más fácil, ponerle mi rejilla, mi pastel, ir con mi agua hirviendo y ponerle ahí el agua hirviendo claro. Así les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.